Música ¿Qué tal Sebastián? En el Canestrari 325 es un nuevo producto de este año 2017 de la marca, ¿correcto? Exacto, nosotros teníamos la misma embarcación en 31 pies y medio y ampliando el fondo y la planchada sacamos un producto mucho más novedoso y con líneas mucho más atractivas. ¿Cuáles serían las características fundamentales que le ves a este nuevo diseño en cuanto al volumen, en cuanto a los rasgos exteriores? En cuanto a los rasgos exteriores y las líneas es un barco muy moderno con el nuevo techo rígido que hicimos, el barco cambió muchísimo estéticamente y también es algo que es muy práctico con respecto a lo que es el cerramiento común con un Bimini Top y después mucho en líneas, nosotros hicimos un Solarium en Popa con un sistema tipo B2B y la verdad que el barco estéticamente cambió mucho y me gusta mucho también. Lo primero que se nota viendo el barco o habitando el barco es la impresionante manga que tiene ¿cómo pudieron desarrollar las comodidades a partir de este volumen de embarcación? Bien, en interior sobre estribor tiene cocina y el baño que es todo laminado todo viene matrizado, que es muy cómodo, muy fácil de limpiar en prueba está integrada la cama principal y sobre el babor tenemos la mesa muy cómoda y una conejera amplia ¿Cómo lograron incorporar un baño tan voluminoso en una embarcación no tan grande por supuesto? Y como hablábamos, eso también te lo da la manga si no tuviese tanta manga tenés que reducir mucho en el espacio gracias a la manga que tiene podés hacer un baño amplio, cómodo es que lo que es en el mercado nacional es el barco más mangudo en cuanto a la eslora y eso le da muchísima comodidad y también gana mucho en la navegación en cuanto a la sustentación que tiene, llega rápido al planeo, no rola tanto es un barco que la navegación es espectacular la verdad que hay muchos barcos nacionales de la misma eslora estamos hablando de un barco que hace la diferencia por su manga Hablemos de las motorizaciones de la misma en cuanto a rango de potencia si nafta o diésel según se pueden instalar En este barco se justifica mucho poner motores diésel es una eslora grande, quizás los motores diésel son un poco más caros pero son mucho más seguros ¿Cuáles serían las potencias? En lo que es diésel equipamos de 200 a 270 HP en lo que es nafta estamos en el orden de los 220 a los 300 obviamente todo con dos máquinas, con dos motores al ser un casco con mucha manga, con un motor, no es tan recomendable quizás se puede colocar y ayudarlo con un bow thruster como para poder hacer las maniobras un poco mejor Sebastián, el barco está en un segmento muy fuertemente competitivo de nuestro medio ¿Cómo compite desde el punto de vista de equipamiento? En cuanto a equipamiento, es un equipamiento completo estamos hablando de grupo tiene un grupito, un Lombardini de 6 KVA tenemos termotanque, tenemos aire, tenemos huevasto cerramiento completo Hablemos un poquito del puesto de mando donde vemos que también la marca ha instalado la última tecnología en materia de instrumental y mandos Este barco está equipado con Smart Craft en lo que es relojes y con el mando eléctrico que eso hace la gran diferencia a la hora de tener que atracar que tener que fondear Para finalizar, Sebastián, ¿cuáles serían a tu criterio las virtudes sobresalientes del diseño de este 325? Yo haría encapié en los pasillos laterales que en este tipo de barcos no están contemplados porque al reducir la manga no te queda lugar como para darle un copic cómodo y bueno, las reformas que hicimos últimas fueron muy buenas que fue el solarium en popa y el techo duro que eso lo hace al barco mucho más confortable y mucho más lindo estéticamente Agradezco tu tiempo, Sebastián y te hago entrega como final de nota de nuestro habitual obsequio que son estas gafas de Unión Pacific Gracias Enseguida los comentarios finales Y luego de probar pasamos a los comentarios finales como es habitual El Canestrari 325 Sportline es la mayor eslora que produce la marca y le sintetizo algunas de sus características generales La eslora es de 10 metros 80, la manga de 3 metros 50 puntal 1 metro 85, calado del casco 60 centímetros En cuanto a potencias admisibles 2 por 200 HP a 270 HP en diésel y 2 de 220 a 300 HP nafteros El depósito de combustible son 800 litros divididos en dos tanques de 400 litros cada uno Cantidad de agua potable 100 litros y está habilitada la embarcación para transportar 8 personas El diseño exterior tiene líneas suaves y elegantes que integran con naturalidad el techo rígido La generosa manga ofrece un importante volumen que permitió a los diseñadores desarrollar diferentes espacios con amplitud El interior tiene una luminosidad destacable a través de la ventana que se extiende a lo largo del casco por ambas bandas Tiene un completo galley frente a la dinette, cama de proa y conejera con un baño de dimensiones poco usuales en este tipo de embarcación El cockpit es otro punto fuerte teniendo en cuenta que es el sector donde habitualmente más tiempo se pasa en este tipo de embarcaciones El techo rígido permite armar un cerramiento mucho más eficiente que con una capota haciendo de este lugar un área más protegida en caso de lluvia o de frío El puesto de mando está bien protegido por el parabrisas envolvente La completa relojería es Smartcraft, analógicos y digitales y los aceleradores tienen mandos electrónicos Hacia popa, el doble sillón se transforma en un gran solarium coronado por una amplia planchada de 1,20 m Planchada y cockpit tienen un práctico y atractivo revestimiento de goma en los pisos El nivel de equipamiento es excelente y además de lo que está a la vista tiene termotanque, calefón, aire acondicionado y grupo electrógeno diésel Las motorizaciones aplicables, como ya les mencioné, pueden ser tanto nafteras como diésel pero veamos el caso de esta unidad Tiene instalados dos Mercurizer 270 diésel con transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 2 Es un moderno propulsor de 6 cilindros en línea con un desplazamiento de 4.2 litros y eroga 270 HP a 3.800 vueltas Veamos ahora los registros de velocidad y consumo A 3.000 RPM el crucero promedio que registramos fue de 21 nudos A 3.800 vueltas la velocidad final alcanzó los 30 nudos El consumo estimado a crucero es de 20 litros hora por cada motor En navegación pudimos apreciar una suave y rápida salida a planeo muy buen deslizamiento del casco, eficiencia de los giros y carencia de rolido Concluyendo este Canestrari 325 Sportline 2017 ingresa al mercado local a un importante segmento con tres atributos muy importantes como son equipamiento, performance y calidad Siguiente es extensión, el도